Música Cuando era chiquita, mis papás siempre me contaban la historia de dos niñas que habían recibido regalos distintos en Navidad. La mayor había recibido una bicicleta y estaba tristísima porque no sabía montarla y sentía que seguro se iba a caer. Además le parecía que probablemente se le iban a robar porque era una época de mucha inseguridad. Y la chiquita había recibido un cerro de boñiga. Pero estaba dichosa porque dijo, es que me regalaron un caballo, pero se fue un ratico, voy a ir a perseguirlo y ya vuelvo. Y esa era la lógica en mi familia, que contrariaba mucho con la lógica que había usualmente en el país y es que todo vale mal en peor, todo lo que puede salir sale mal. Todas estas lógicas mucho más pesimistas. En mi casa, en cambio, la regla era hay que ser el optimista del caballo. Y a pesar de la quiebra del sector arquitectónico, a pesar de los divorcios, a pesar del cáncer, había que decir al mal tiempo buena cara, hay que gozarse todo, todo puede siempre salir mejor. Quizás por eso hace unos meses en Twitter me dijeron, tan chiquita y tan ingenua. Y yo dije, bueno, yo sí mido 1,50, pero pues yo creo que chiquita sí, pero ingenua tampoco. Yo lo que soy es una optimista. Así que quisiera hacer una defensa del optimismo. Hace unos años tuve la oportunidad de ser llamada a participar en un proceso de paz en Colombia. Era el 2011, todavía era el inicio de la posibilidad de tener unos contactos para poder diseñar un proceso de paz con la guerrilla de las FARC y terminar una guerra de más de 50 años. Para mí, por supuesto, fue una sorpresa, una enorme oportunidad. Obviamente me daba muchísimo miedo imaginarme qué sería lo que yo tenía que estar haciendo ahí, pero inició todo un proceso increíble de empezar a tratar de entender por qué había existido esta guerra y cuáles eran las fórmulas para tratar de terminarla. Pasaron varios años de investigación, de preparación y cuando llegó 2014, tuve que irme a La Habana por un año y medio a trabajar como asesora en temas de justicia transicional y de víctimas. Y fue un proceso muy interesante, pero muy duro. Había que estar, como han venido oyendo, durante 11 días, no importaba si era sábado, no importaba si era domingo, eran sesiones larguísimas, teníamos que trabajar de 8 de la mañana, muchas veces hasta 10 de la noche, en situaciones supremamente tensas, con un interlocutor que para quienes de ustedes hayan oído a algunos de los guerrilleros unos cuantos minutos en radio, se imaginarán lo que significa estar un año y medio trabajando con ellos todos los días y tratando de encontrar puntos de encuentro a pesar de pensar de manera tan distinta. Tensiones inmensas dentro de la propia delegación, una cantidad de egos difíciles de manejar, el desgaste de no ver a la familia, no ver a los amigos, las tensiones normales de un proceso de paz de este estilo, como que había bombardeos y había gente que moría de un lado y otro, y eso significaba que de pronto el proceso se iba a parar, todo se echaba al suelo, que de pronto el presidente hizo una declaración salida de tono y entonces perdíamos favorabilidad y se va a hacer a que se va a acabar el proceso, la tensión era muy alta, así que pusimos una regla. En el proceso de paz, si uno iba a hacer una crítica, tenía que tener una solución. De alguna manera, la regla era, para sacar adelante este proceso de paz, hay que ser optimistas, porque si no esto no nos va a salir. Y fuimos desarrollando una especie de metodología del optimismo. La primera es que había que tener una aproximación basada en evidencias, que no nos podíamos quedar en los lugares comunes, en las generalizaciones, en las teorías de la conspiración, porque por ese lugar no íbamos a llegar a nada. Y ustedes, muchos de ustedes quizás todavía lo piensan, en esa época yo creo que la mayoría de los colombianos lo pensaban, decía, pues la guerrilla nunca va a dejar las armas, nunca va a dejar de narcotraficar, ese es un negocio demasiado rentable, nadie les cree. Pero si uno miraba la evidencia de la información que se tenían sobre la guerrilla, pues empezaba a encontrar cosas distintas. La guerrilla había empezado a ver cómo distintos grupos de izquierda habían llegado al poder en Latinoamérica. Y empezaba a analizar en sus propias conversaciones entre los miembros del secretariado, a las cuales tuvo acceso luego distintas operaciones militares el gobierno colombiano, pues se encontraba que realmente ellos habían analizado que tenían una mejor oportunidad si lo hacían por la vía política en vez de por la vía de las armas. Si llegan un día o no es una discusión distinta, pero ellos habían tomado ya esa decisión. Y quizás el ejemplo más contundente que corroboró ello fue que al inicio del proceso, todavía estaban estas conversaciones preliminares antes de la fase exploratoria, el gobierno toma la decisión de ordenar la muerte de Cano, que era el jefe del secretariado de las FARC en ese momento. Y a pesar de un golpe tan duro, que en cualquier otro escenario seguramente hubiera llevado a una guerrilla a retirarse incluso de esos contactos y no ir a un proceso de conversaciones, las FARC, a pesar de ello, toma la decisión de seguir adelante en el proceso de paz y llevar a cabo la fase exploratoria y luego la fase pública. Si uno no mira esa evidencia, si uno se queda en el lugar común de ellos nunca dejarían las armas, pues no hay proceso de paz que podía salir adelante. Lo segundo y una estrategia fundamental. Hay que poder ver en las crisis oportunidades. Porque toda circunstancia siempre tiene dos caras y casi siempre es mucho más fácil criticar y decir tiene estos y estos y estos riesgos y en últimas ver el vaso más medio vacío que medio lleno. Así que nosotros constantemente tratábamos de buscar, a pesar de todas estas crisis, de todos estos momentos tan difíciles, si podía existir algún elemento de oportunidad en esa nueva crisis que estábamos viviendo. Y un ejemplo de ello es que al final de la fase exploratoria, cuando se logra este acuerdo general, había muchísimo optimismo dentro de la delegación de gobierno, por fin se había logrado bajar a la guerrilla de las FARC de una agenda inmensa que había sido la agenda del Caguán, el anterior proceso de paz en Colombia, donde querían negociar lo divino y lo humano de la agenda nacional y se había logrado que se llegara únicamente a cinco puntos específicos sobre los cuales se podía construir un acuerdo. Se creía que el acuerdo iba a ser de meses y no de años. Y sin embargo, las FARC designa como jefe de su delegación a Iván Márquez, la persona más crítica del proceso de paz dentro de la guerrilla, que se había pronunciado totalmente en contra, que por supuesto llega a Oslo, la primera reunión de la fase pública del proceso de paz, en un discurso súper fuerte en contra de la agenda misma y tratando de decir, aquí tenemos que ir mucho más allá. Si uno es pesimista, lo primero que piensa es, esto se acabó, perdimos todo este tiempo, nos toca quizás empezar de cero, probablemente nos toca ir a la guerra un rato más antes de que esto se pueda convertir en un proceso de paz. Pero si uno trata de mirar la oportunidad de la crisis, lo cierto del caso es que sí, nos iba a tardar mucho más, como en efecto sucedió, pero lo que pasaba es que el sector más radical de las FARC se estaba sumando a la negociación y que una vez llegáramos a un acuerdo final, íbamos a contar también con la participación de ese sector más radical. Pero quizás la estrategia más importante del optimista es estar abierto a cambiar de opinión, estar abierto a reconocer que quizás nos equivocamos, que no vimos suficientes elementos, que el escenario cambió y ser capaz de retroceder y cambiar de posición. Y el momento más importante en el que eso sucedió a lo largo de este proceso de paz fue el 2 de octubre del año 2016. Colombia fue a las urnas, a un plebiscito, a tomar la decisión como colombianos de si aprobábamos o rechazábamos ese acuerdo de paz. Y paradójicamente, en contra de todas las encuestas, en contra de todo lo que se había dicho públicamente, el no gana esas elecciones. Todos quienes habíamos trabajado en el proceso de paz habíamos dicho que este es el mejor acuerdo posible, no era posible llegar más allá, si gana el no, el proceso se acaba, nos toca volver a la guerra. Y no hubo ninguna alternativa distinta que decir, pues reconocemos el error, no nos podemos devolver a la guerra, tenemos que buscar alternativas, hay que tratar de entender qué fue lo que esos sectores vieron que se podría tratar de cambiar. Inicia toda una fase de renegociación, el acuerdo es luego posteriormente aprobado en el Congreso de la República. Si uno no parte de la posibilidad de cambiar de opinión, de transformar de acuerdo a nuevos escenarios, pues no puede tener una actitud optimista. Hoy Colombia se encuentra ante un escenario supremamente difícil. Seguramente muchos de quienes están acá se imaginarán que la guerrilla no entregará todas las armas, que algunas armas se guardarán. Seguramente muchos de ustedes pensarán que hay algunas de las caletas que no van a entregar, que se van a quedar con cierta plata. Todos sabemos que la llegada del Estado a las zonas más afectadas por el conflicto es supremamente lenta y difícil. Y peor que peor, nos encontramos de cara a un escenario electoral. Es decir, el proceso de paz se ha metido en medio de una campaña presidencial. El escenario es dificilísimo. Pero nos encontramos al mismo tiempo ante una oportunidad histórica, que es haber acabado un conflicto armado de más de 50 años. Y debemos como colombianos poder ser optimistas sobre esa realidad. En primer lugar, porque se han entregado más de 7 mil armas individuales, porque se han destruido más de 3 mil caletas. Esos son montones de armas que salvan vidas. No es extraño, por ello, que hoy estemos en la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años. En 2012 se registraban, para ese año, 850 mil víctimas al año. Este año se registraron, el año pasado, 81 mil víctimas. Sigue siendo una proporción muy alta, pero es 10% de lo que registrábamos cuando teníamos uno de los conflictos armados más hostiles de la región. Somos un país que por fin está creciendo en turismo. El año pasado recibimos 5 millones de turistas. Se supone que este año, si seguimos con la curva de crecimiento, vamos a llegar a 7 millones de turistas. Por fin, en Colombia estamos destinando recursos del fondo de regalías a las vías rurales, que sí, muchos de nosotros, ciudadanos urbanos, no usamos, pero que de ello depende que todos los campesinos que necesitan poder sacar sus productos y tener una vida económicamente estable, necesitan, por fin se están destinando recursos de ese fondo para las vías rurales. En 25 años de la Constitución Política de 1991 en Colombia, no habíamos logrado cumplir la promesa de un estatuto de la oposición. Hoy es ley de la República un estatuto de la oposición. En Colombia, los magistrados casi siempre se escogían en unas lógicas muy clientelares, muy de élite, que las Cortes postulan a un lado, que los presidentes postulan a otro y se escogían. Hoy tenemos el primer proceso totalmente público de escogencia de los magistrados del Tribunal Especial para la Paz. Es un proceso en el que cualquier ciudadano que cumpla los requisitos se puede postular con unos criterios públicos. Eso no lo habíamos vivido nunca. Nos enfrentamos a un país en el que además hay una separación de poderes. Quizás uno de los retos más grandes de la implementación del Acuerdo de Paz es que de siete de las normas que ha revisado la Corte Constitucional ha tumbado tres. Es decir que este no es un proceso donde haya absoluto unanimismo. Por el contrario, muestra un proceso y un país sano, una democracia en donde hay una separación de poderes. Estamos de cara además a un escenario económico en donde a pesar de que nos habían planteado un escenario muy difícil por los precios del petróleo y sin duda lo es, pues Colombia en todo caso según las proyecciones va a terminar creciendo al 2%. No entramos en una recesión y somos una de las economías más fuertes de la región que está supremamente golpeada por la crisis del petróleo. Y más impresionante aún, Colombia que había sido siempre el receptor de asesoría internacional, cooperación en recursos, cooperación técnica, países de distintos lugares diciéndonos cómo era lo que teníamos que hacer, replicar aquí y allá. Hoy el mundo nos está pidiendo a nosotros que les ayudemos a resolver conflictos. Nos está diciendo El Salvador que cómo les ayudamos a resolver la justicia transicional que ellos no hicieron hace 25 años. Nos está diciendo Myanmar que si les ayudamos a montar un acuerdo de tierras como el que se montó en nuestro proceso de paz. Nos está diciendo Sri Lanka que qué pueden aprender ellos de nuestro plebiscito para su referendo constitucional. Entonces uno siempre puede mirar las cosas de dos maneras. Uno puede ser más optimista o más pesimista porque siempre los escenarios son difíciles. Yo los invito a que cada uno de ustedes sea esa niña que sale a perseguir su caballo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.